Bien chicos, lo de la bienvenida a la ola virtual, vamos a avanzar en nuestro trabajo. La otra semana ya voy a publicar solamente el número de páginas, ya no voy a poner... ¿Qué dice? Hay una ley... Bueno, a ver, Fabricio... Fabián, ¿no? Fabián Salas. Fabián, bueno, eso hablarás con dirección Fabián Salas. Salazar, ¿no? Fabián Salazar, ¿verdad? Fabián Salazar. Es un compromiso de los padres, por favor. Bueno, el comentario que me acaba de decir Fabián es un compromiso de los padres. Al matricular lo han hecho de compromiso con el colegio. Correcto, ya, bien. Muy bien, vamos a empezar nuestro trabajo. Entonces vamos a proyectar la pantalla. Fabián, eh... Pongan su cámara, por favor, todos. Pongan sus cámaras. Pongan sus cámaras. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Profesor, vi que ahora estaba lograda. Ya, bien. Ya, vamos a hablar de la serie de verbales el día de hoy y términos de incluir. Ya, entonces le decía que ya por última semana voy a ponerla separata. Es lo mismo que tiene el libro, ¿verdad? Es lo mismo. Sí, profesor, yo ya lo hice. A partir de la otra semana ya yo sí me voy a poner las páginas nada más, ¿ya? ¿Qué número de páginas? Ya ustedes ya tienen su texto, ¿ya? Los libros van a ser revisados, como lo voy a repetir, los textos van a ser revisados. Vamos a utilizar una estrategia de tal manera que presenten sus materiales de trabajo a ustedes. Ok, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos del término excluido, o perdón, serie verbales, ya sabemos que va a continuar uno tras otro, ¿no? Y los términos excluidos, el que se va a anular, el que no pertenece al campo semántico. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de series verbales. Vamos a definir, bueno, acá lo tenemos en el texto. Es una secuencia de palabras que guardan una relación de tipo semántica entre sí. Claro, que le decían, ¿no? Va uno tras otro, ¿no? Va el que le sigue. También, los vínculos lógicos están relacionados directamente con la noción del campo semántico. Como le deben decir, pero esa serie continúa, tiene que estar dentro del campo semántico. Tiene que pertenecer a la familia. De no serlo así, no tenemos que anular. Muy bien. A ver si vamos a anular algún audio, por favor. Cierre su micrófono. Bien. Bien. Ok. Y cuando hablamos de campos semánticos, en este caso, cuando hablamos de campo semántico, vamos a hablar también, dice que el conjunto de palabras que, a pesar de guardar cierta diferencia entre sí, poseen semas. Cuando hablamos de semas, estamos hablando de una raíz o la eczema, ¿verdad? Raíz o la eczema. O características comunes. Que determinan su vinculación en torno a sí, al sistema perna, ¿no? Muy bien. Entonces, también podemos coger, pues, semas. A Rosales, por favor, se le pide que tiene que cerrar su micrófono. Gracias. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos Manco Capa, Cinche Roca, Yuki Yupanqui. Entonces, es una familia, ¿no? Una familia. ¿Quién debe continuar aquí? Meita Capa. Meita Capa. Meita Capa. Meita Capa. Debe continuar, ¿verdad? Meita Capa. Muy bien. Entonces, simplemente, ¿no? Es decir, debe ser la continuidad de uno, del otro, ¿no? Continuar. Así es, puede ir continuando todo, ¿verdad? Muy bien. Aquí ya lo vamos a tener, su resultado prácticamente. Cómo va a continuar, ¿ya? Muy bien. Ahí lo tenemos. Bien. Bien. El modelo de solución que vamos a tener en este trabajo. En primer lugar, ¿qué cosa? Vamos a reconocer los términos. Obviamente, los están presentando en clase, ¿no? O en la serie. Pero, para reconocer el término, tenemos que conocer el significado de la palabra. ¿Ok? Siguiente. Vamos a... Dice, reconoce las relaciones que poseen las distintas palabras. ¿Qué relación tiene? Esta relación puede ser por definición, puede ser por raciocinación. Gramaticales, por sinónimo, sinonimia, antonimia, cualquiera. Después, tenemos que ya lo hemos conocido, ya sabemos. Vamos a completar, que cosa dice, complete la serie con el término, con los más términos adecuados. Que mantenga una coherencia y serie, ¿no? Ya hemos encontrado, ya sea como le digo, vuelvo a repetir, por definición, sinonimia, antonimia, por raciocinación. Dentro de una definición de términos excluidos, ahora, el término excluido, también vamos a ir a lo mismo. Es un ejercicio de actitud verbal, obviamente, que consiste en eliminar, ¿qué cosa? Vamos a eliminar el término que no pertenece, o no guarda relación al campo semántico establecido, o no pertenece a la familia, ¿no? Ahí lo tenemos que eliminar. Entonces, aquí, por ejemplo, tipos, en este caso los tipos, acá también tipos, ¿no? Con la noción del campo semántico podemos establecer el objetivo de este tipo de ejercicio. Identificar la relación significativa conceptual de un grupo de palabras, eliminando al que es, al, no, la que escapa de la misma, ¿no? El que no pertenece, precisamente. Bien, tenemos varios. Podemos sacar por sinonimia, por morfología, por, en este caso, también por definición, también podemos escoger por sinonimo o antonimia, también llamado, y por rasgos gramaticales. También, ¿no? Podemos seguir eliminando en este caso. Correcto. Muy bien. Todo ello hay que eliminarlo, de acuerdo, si pertenece o no pertenece a la familia. No pertenece, hay que quitarlo, sacarlo del grupo, ¿no? Y hay que presentar a otro. Pero, recuerde usted que tiene que conocer, en primer lugar, las palabras. Ahí, mira. Cuando nosotros hablamos, a ver, vamos a, vamos a ver acá. En este caso, tendremos todos el álbum sinónimia aquí, en la primera. Por sinonimia. Todos son sinonimia. Se han tomado esa molestia. A ver si todos son sinonimia, lo que ya ha dicho que ha resuelto. Hay que saber, dicen chicos, a ver, se han tomado esa molestia. ¿Sí? Como el caso, sí, ¿no? Y morfología, ¿también? Sí, profesor. Bueno, nosotros hablábamos de morfología, ¿de qué hablábamos? Había dicho, podemos hallar de un tema, ¿no? De raíz. También podemos encontrar el mismo caso en el campo semántico, en este caso, en las series verbales, o también se puede emplear aquí en lo que es esternos excluidos. En este caso, todo. Hay bastantes, no solamente son los únicos. Claro, hay otros más que pueden salir. No sé si alguien ha encontrado que ha podido investigar que hay más, ¿no? Aquí solo nos brinda la fuente solamente cinco, ¿no? Seis. ¿No? Hay otros factores más que pueden emplear los temas. Pueden emplear. Bien. Aquí igual, por definición, tenemos, y todo esto va a coincidir, ¿ya? Por si no, no hay antónimos también. Vamos a gramaticales también. Bien, vamos a ver acá un ejercicio más o menos. Aquí. Aquí lo vamos a ver. ¿Qué cosas tenemos ahí? Dicterio, balón y afrenta. Muy bien. ¿Con sinónimo o antónimo? ¿Por qué tenemos que... A ver, ¿a qué dice? Marca el carisma que complete la serie, a ver, toda la serie. Ah, sería la A. ¿Cómo lo busco? ¿Con tu melía? ¿Por qué? A ver. Ah, ya que... ¿Mmm? ¿La puedo... Cetáceo es como si fuera un pez? ¿Cómo? Cetáceo es como si fuera un pez. Sería la... Ya. Sería la... Ya. Ya que... Cetáceo es como si fuera un pez. Cetáceo es como si fuera un pez. Y la última aquí, que también está dentro de nuestro texto, un término excluido, marca la alternativa correcta, Salaz. Salaz. Iguarita. Muy bien. Chicos de Salaz. ¿Han buscado? Claro, esto tiene el libro, ¿no? Lo que tiene el libro está resuelto. Pero, ¿qué es Salaz? Está muy inclinado. Está muy inclinado. A la lujuria. Habla de asuntos lujuriosos. Muy bien. Ahora sí, ¿no? De ese momento que nosotros ya conocemos que vamos a hablar de lujuria. Ahora sí ya tenemos claro que no es la respuesta en este caso. ¿Cuál será? Y Sibarita, ¿qué está basado en Sibarita? Sibarita. 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 ¿Correcto? Muy bien. Y así, ¿no? Tenemos que conocer, al menos, conocer la palabra base, ¿no? Para poder encajar. Muy bien. Ya conocemos, entonces, tres palabras. Seguimos a continuar. A ver, dice. Marca la alternativa que complete la serie. A ver, ¿con qué vamos a comprar? ¿Encurria? Sería cuidado. Diligencia. Cuidado. ¿Oscuro? Oscuro, me dicen. Cuidado. Cuidado sería. Cuidado. ¿Por qué sacó cuidado? Ah, porque incurria se relaciona con el sinónimo de negligencia y diligencia se relaciona con cuidado. De esa forma, de esa forma. Se relaciona con negligencia. Y diligencia, con cuidado. ¿Cómo sinónimo? Claro. Claro, son sinónimos. Sí. Y de desidia, con desidia. ¿Quién encaja con desidia? ¿Con cuál? ¿Se toma la molesta con desidia? Ya. Ese es el antónimo de diligencia, por eso. Claro. Sería el antónimo de diligencia. Aquí tenemos que tener con cuidado porque, efectivamente, vamos hablando de sinónimo. Ya, hablamos de sinónimo. Chicos, ¿qué sinónimo? Muy bien. Vamos por aquí. A ver. Ablación, lóbrego, extirpación, triste. A ver, ¿con cuál vamos a ir? Amputación. Amputación, profesor. ¿Y en qué sentido va? De ablación, sinónimo con extirpación. Ya, muy bien. Lóbrego, con triste. Triste. Y extirpación sería el S.K. con amputación. Claro, ¿no? A ver, para los que no están entendiendo, es así, mira. Esta ablación va con extirpación, ¿ya? Y esta ablación va con triste. Y quiere decir que el que debe continuar es el siguiente, ¿no? Así debe continuar, ¿verdad? Así es el proceso. En este caso, como es extirpación, también es amputación. Correcto. Ese es el orden, ¿ya chico? Ya, no solamente que de repente algún trabajo no, pero tiene que ser directo, ¿no? Porque también puede haber en esas secuencias. Muy bien. Tenemos a abrogar, abdicar, abrogar. ¿Derogar? A ver. ¿Renunciar? ¿Renunciar? ¿Puede ser renunciar? Renunciar. ¿Abdugar qué? Abrogar, perdón. Abrogar. Abolir, revocar. Ya. Revocar o dejar, ¿no? ¿Aplicar? Sinónimo de renunciar, dejar. Renunciar, ¿no? Renunciar. ¿Y promulgar qué es? Aclamar. Ya, publicar, ¿no? ¿Qué más? Publicar. Publicar, ¿no? Divulgar. Divulgar, ¿no? ¿Con cuál no iríamos entonces? Yo pienso que sería renunciar. A ver, ¿por qué? Porque todos guardan sentido. Porque abrogar, compromulgar y abdicar sería con renunciar. ¿Puede ser? Mira, si promulgar no dice que vamos a tener que promulgar es publicar. Sin acto, por ejemplo, una resolución sale de un ministerio, se promulga, ¿no? O sea, ¿qué cosa se hace? Creo que promulgar es antónimo de abrogar. Ah, ahora sí, ¿no? Antónimo. Puedes aplicar también debe ser un tónimo. Correcto. Ahora sí. Muy bien, ahora sí todo más clara la explicación. Entonces, nos vamos a quedar con... Renunciar. ¿Estaría bien? Porque derrogar no podría... Pero ojo. Es renunciar. Porque derrogar no podía encajar, porque tenía que con dejar también, ¿no? Tenía que ser renunciar. Ya, con renuncia. Chicos, con renuncia. Caciturno, cicatero, callado, roñoso. A ver. ¿Qué estrategia aplicamos ahí? El profeta Cirturno es callado, eso. Sinónimo. Sí, y cicatero y roñoso, no más me falta. ¿Cómo diría la secuencia aquí? ¿Cuál sería la secuencia? A ver, ¿quién halló la secuencia ahí? ¿Quién? A ver, aquí tendríamos que... La misma forma que aplicamos. Es un poquito ya casi lo que no lo hago. Sí. Es la misma forma que se aplica aquí. ¿Ya? Bien. Caciturno. Caciturno, ¿qué sería? Es callado, sinónimo de callado. Muy bien, diría con callado. Cicatero. Y cicatero es sinónimo de roñoso. Muy bien, de riñón. Entonces, ¿quién debe continuar? Cicatero, sinónimo de callado. ¿Quién sería? Parco, lo cuas. Muy bien, ¿no? Parco. Ese sería el orden. ¿Listo? ¿Estamos bien? Sí, por favor. ¿Vamos por aquí? Seguimos a querer. La Mayeque, la Libertad, Chiclayo. Sería el Trujillo. ¿Lima? ¿Lima? No, Trujillo. No, Trujillo. Profesor. La Mayeque es la libertad. La Mayeque es la libertad. Sería Trujillo. Muy bien. ¿De la Mayeque, qué me diría a hacer? Playo. Playo. Sí, que sería su capital. ¿Lima de la Libertad, qué me diría a hacer? Trujillo. Trujillo. Muy bien, correcto. Yo creo que la seis es pescado. No. No, es cebolla. Cebolla, cebolla, cebolla. 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 Cebolla, profe. Ceviche está hecho con limonias que había hecho cebolla. Sebastián, Sebastián. ¿Puede ser vinagre? Un buen canal de comunicación tengo que tener. A ver. Ceviche, limón. A ver, a ver. ¿Qué sería? ¿No es el ceviche? ¿El ceviche? ¿Cómo oye? ¿El video principal para el ceviche cuál es? Limón. ¿No? Obviamente. Ceviche y pescado. ¿Pescado, entonces? Mira. ¿Pescado? El ceviche es de pescado, pero para que todo tenga un cocido, un olor bonito, te eche limón. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué tenemos que escoger? Aquí hay varias formas, ¿no? Puede ser por un insumo, por ejemplo. Si vamos a agarrar por un sumo de producto, en caso de cítrico, sería el limón. ¿Y el limón para qué sirve? Para reducirlo o coccionarlo al pescadito, ¿no? ¿Correcto? Porque si no le eches limón, ¿qué pasa con el pescado? ¿No tiene sabor? Ya no tiene sabor. ¿Y hay algo más? ¿Por qué crees que el pescado lo pone medio blanco? Para que se cocine, profesor. Claro, lo que funciona, ¿no? Muy bien, lo que funciona. El limón es importante en este caso. Ahora, para hacer el mismo caso a las cabezas, ¿qué necesitamos? Pescado, pescado. ¿Pescado? 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 Ambos tienen pescado. ¿Pescado? No, no, el ceviche no tiene pescado. Bueno, es el condimento, bro. Ya, ¿cómo es el condimento? ¿Condimentos? Y la otra forma de hacer, y la otra forma de dar es lo siguiente, la parte esencial. Si el pescadito le echamos limón y no tiene limón, no es un ceviche. ¿Correcto? No. ¿Y si al pescabeche, qué tenemos que echarle al pescadito para que se perroga? ¿Al pescadito le echamos al escabeche? Vinagre. 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 No. ¿Cebolla? ¿Cebolla? Claro, para que se perroga el escabeche. Ustedes seguramente han comido muchas veces el escabeche, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le da ese, para que sea verdaderamente el escabeche? De lo contrario, sería un pollo frito. Normal, ¿no? Pero hay algún ingrediente principal, en este caso, que es la cebolla. Ya, en este caso, es la cebolla. Así como el ingrediente, yo creo que el principal sea el limón, también para que sea el escabeche, el pollito o el pescadito. También tiene que ser la cebolla, es fundamental. ¿Ya? A mí no me gusta la cebolla ni el escabeche. Ya, ya está. Muy bien. Muy bien. Ya, correcto. Ya estamos. Entonces, en esa parte, la cebollita. La 7 es camión. Ya, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasó aquí? Camión, guión, guión, trión. ¿Trión? ¿Parecen de química? ¿Y un guión? Son de química y guión es un condimento. ¿Por qué? Profe, hay un fuente de letras con el termo de letras. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 y guión fue 6. Pero todos acaban en guión. Todos acaban en guión y serían 5. ¿Camión? Camión, sí. Camión. No, 5 letras, 5 letras. 5 letras. 5, 4, 3, 4, 3, 4, 5. Aquí, 4, 5. Debe continuar con 6. 6. Y ahí. Camión. Muy bien. Todo se puede canalizarlo. No es que yo, no. Todos de mi guión, ya, guión. No, pues, falta el número de letras. Ahí está. Ahí por interno me escriben. A ver, un saludo, creo. Ah, ya. Muy bien, Fabián. Vamos. Licuar, aspirar. Al final. ¿Planchar? Planchar. El primero tiene 6 letras. El otro 7. El otro, el otro. El otro no hay. O empieza a bajar de nuevo. El otro tiene 10. 10. O el otro puede ser de 6, como empieza a bajar. 5, 7, 10. 6, 7, 10, nada más. Pero barrer no podría ser, creo. Están hablando de las cosas que están en la cocina, creo. Por ahí vamos. Ah, espera. Primero la cocina, luego la casa. Luego la cocina y luego la casa. Cocinar. Cocinar. Ah, cocinar. Licuar. Licuar es de la cocina. En primer lugar hay que ver. Licuar es de la licuadora. Cocinar. Licuar es de la cocina. En el frujerial de la red. Barrer. 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 En primer lugar son electrodomésticos. Barrer, que para barrer en la casa. Cocinar. Cocinar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, entonces el único electrodoméstico que queda es... A ver, a ver, a ver. Lo cocino. Por favor. Ahí vamos. En primer lugar, tenemos que saber qué cosa es. Porque en primer lugar, todo esto que son electrodomésticos. Y cocinar, no es un electrodoméstico. Y planchar, entonces, sería... Ya, aquí tiene que ver, aquí va a ser un instrumento que utilizamos nosotros, ¿no? Lo utilizamos. Licuar, muy bien. Aspirar, también lo manejamos. Refrigerar, correcto. ¿Y quién sería el otro, el siguiente que se continúa ahí? Observar, no tiene que poner nada. Planchar. Planchar, planchar. Planchar, planchar. Planchar, señor. A ver. Amperio, porque es una unidad de energía eléctrica. Sí. Sí, profesor, amperio. Amperio, es porque es una unidad de energía eléctrica. Amperio, es un cambio de física. Amperio, profe. Amperio. Ya. Sí, profe. El amperio, ¿no? El amperio. Muy bien. Correcto. El amperio, ¿no? El amperio, ¿no? El amperio, ¿no? El amperio, ¿no? Todo tiene que participar, ¿ya? Están participando. ¿Ves? Cuadrado, pirámide, rombo. Triángulo. 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 Cono. No, no, cono. Primero están sacando cuadrado y rombo son... Cono. 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 Cono, dos, dos dimensiones. Cono. Cono, es cono, cono. Sí, es cono, poliedro. Cono, es cono, cono. Sí, una figura en dos dimensiones, luego sí una de tres y luego una de dos y luego una de tres y luego una de tres y luego es cono. Ya, un cono, hay un cuadrado. El amperio, pirámide y rombo. Bueno, ¿algo tiene que ver pirámide con triángulo? No lo sé. Cuadrado y rombo son este... Ahora, ya no me recuerdo cómo se llamaba. Bueno, vamos a ver, vamos a poder dibujarlo, ¿verdad? A ver, un cuadrado. Ya, pirámide. Por eso el cono. Ya, ahora, ya. ¿Y la pirámide cómo está constituido? Por triángulo. No, así, ¿no? ¿Así no me equivoco? Sí. Un rombo es lo contrario, ¿no? Así, ¿verdad? El derecho, ¿no? Un cuadrado invertido. ¿Qué cosa quiere decir a él? ¿Qué cosa trabajamos a él? A ver, aquí. Y ahora, ¿quién debería continuar? Todos son figuras geométricas, obviamente. Debe continuar con figuras geométricas. Correcto. Eso es lo que debe continuar. Figuras geométricas. Profesor, ¿la pirámide no es un poliedro? Ya. No, está bien. Y pirámide vendría a ser un cuerpo geométrico también. Sería figura, cuerpo geométrico, figura, cuerpo geométrico. Sería cono. ¿Cono? ¿Cono? ¿Cono, por favor? ¿Cono? Una figura en dos dimensiones, luego una de tres. Luego de dos, luego una de tres. ¿Cono tiene la posición? Es más o menos, ¿no? Así. Es de figura geométrica a cuerpo geométrico. Y figura, cuerpo. Y el otro cuerpo sería cono. Sí, sí coincide, profe. El triángulo vendría a ser una figura geométrica y la relación está yendo de figura geométrica, cuerpo geométrico, figura geométrica y lo otro que sería un cuerpo geométrico. Por lo tanto, sería un... ¿Cono? Bueno, sí, bueno. Muy bien. Bueno, está bien la discusión ahí. Voy a borrarlo. Muy bien. Continuamos por aquí. Vamos con los términos ahora excluidos. Términos excluidos. Tengo que avanzar. Términos excluidos. A ver, vamos a avanzar rápido. No avanzamos a ver. Términos excluidos. ¿Quién va? Abatimiento, ¿qué entendíamos? Decaimiento, postración. Ya, sí pertenece a lo que es el decaimiento, postración. ¿Quién no cadece? Desánimo también. Debilidad, por lo tanto, alejamiento no tiene que ver nada, ¿no? Sale la... Sí, alejamiento. Justicia, ¿quién no tiene que ver? Justicia, la igualdad. La humildad. La humildad, vigilidad. Imparcialidad. Imparcialidad. Correcto. Tenemos a... Columnia. Columnia tenemos que tener a... Ofrenta, ofensa, si es ofensa. Por lo tanto, pues tiene que ser baldón. ¿Valdón? Por lo tanto, es injuria. Creo que es ofrenda. Belonia. ¿Sí sería? Celonia, ¿no? Celonia tenía que ver. ¿Por qué? Porque es traición. Ofensa. Sí, traición. Microférez. Proferir en de campo de música. Tranquilos. Lato. Colato. Extenso. Es igual que basto. ¿Verdad? ¿En tu línea, profesor? Entendió. Es igual que delatado. Extenso, delatado. Amplio. ¿Por qué? Sí, era con basto. Cartelín. ¿Qué haría? Cartelín. Cartelín. Fausto. Infausto Desventurado Si es, desfausto Desventurado, infeliz También Desgraciado Trito ¿Qué es con trito? Apenado, ¿no? Tristeza, melancólico Infeliz También sería, ¿no? Desgraciado, profes Desgraciado Desgraciado Lo demás coincide Sí, profes Profesor, pero también el sinónimo de infausto También está desgraciado Ah Entonces aquí, si no es esto, tendría que ser Contrito Contrito Apenado Apenado Arrepentido Apenado Arrepentido Es no ser feliz Porque ya no habría Pero contrario Tengo que ir por lo más lejano Infeliz También puede ser, profe Infeliz Puede ser No, pero infeliz Infeliz Contando Marca la alternativa que complete la serie Blusa, camisa, polo ¿Miseta? Ah, miseta Todos los añores vienen, ¿no? ¿Qué término puede ser excluido de la siguiente serie verbal? Atribulado Atribulado Atribulado, muy bien Atribulado 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 Todos los demás son conjuntos Conjuntos de animales, pero Atribulado Como puede ser de cosas, pero también puede ser de personas Claro, ¿no? Atribulado 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 ¿Qué palabra puede estar incluida en la siguiente serie verbal? Crítica Atribulado Atribulado Crítica Crítica, profe, porque ofensa es algo como criticar Atribulado Atribulado Afrenta Afrenta, porque ofensa Claro, ofrenta, ¿no? Ofrenta Atribulado ¿Qué palabra puede estar incluida en la serie? Basto Disco 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 ¿Y por aquí? ¿Quién alguno sería? Terco Dos uno A ver Dos uno sería terco Sería Terco, ¿no? Terco, sí Terco Terco Conciso Encuesto Cucinto Prólico La Prólico Cónico Prólico Lacónico Sí, hay que ver No, prólico no tiene que ver nada aquí Lacónico Hablamos de series, ¿ah? Lacónico Vamos, sería Lacónico, ¿no? Lacónico Diálogo Dice diálogo Con loco y conversación Banquete Banquete No Banquete no ¿Idiuomo? 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 el profesor significa charla Bertulia Dice Perorata ¿Qué tenemos? Usual Declamación Declamación Conferencia ¿Tenía que ver? ¿Elocuencia? ¿No? ¿Elocuencia tiene que ver con un discurso? Pero Dice Perorata es un discurso largo así que sería declamación Declamación Acostumbrado, profe Es acostumbrado frecuente Acostumbrado Y aquí frecuente Porque es un discurso, es corto Usual Perdurable ¿Usuual? Perdurable ¿Cuál? ¿Sí? ¿Otraumbrado? No, no Perdur Perdurable ¿Ofensa? ¿Ofensa? Condena, ¿no? Sí Condena ¿Condena? ¿Olicidio? 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 Matarse a sí mismo a milanar a fingir a fingir muy bien hasta ahí en su libro hay que darle una tareita que hay que tener fluido yo ya la hice ya muy bien hijo en cualquier momento yo voy a solicitar el libro le mandamos ya